Música Mazatlán, sin, San Ignacio, muy contento pasó su segundo aniversario el pequeño José Carlos Bastidas, con sus papás, Jesús Miguel Bastidas y Berenice Castro. Sus padres, Berenice Castro y Jesús Miguel Bastidas, se encargaron de que esta fecha tan importante no pasara inadvertida, así que se pusieron manos a la obra y le organizaron un repentino convivio en su hogar. Se mostró feliz rodeado del cariño de su abuela Carolina Rochín y sus tíos Óscar Antonio y Sergio Alberto Bastidas. Su abuela Carolina Rochín y sus tíos Óscar Antonio y Sergio Alberto Bastidas los acompañaron durante el convivio en el que estuvo vestido con el chaleco de su caricatura favorita, Pau Patrol. En el convivio hubo ricos bocadillos y delicioso pastel de frutas, el pequeño recibió muchas felicitaciones y lindos regalos. En esta nota, sociales Mazatlán cumpleaños José Carlos Bastidas merienda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!